Como quisiera que esta canción fuera más romántica No puede ser así, no queda nada Porque pa' todo eres bien dramática Me gustaría despertarme por la madrugada Y ver un texto de ti inspirada Que me dijeras lo tanto que me amas Pero miremos la realidad Sabemos que eso nunca pasará Porque eres fría, mi paciencia acabará He tolerado todas tus tonterías Y eso me complica tanto la vida Reflexiona con tu actitud No me dejes con esta inquietud Porque mi amor está ya declinado Nuestros corazones se están distanciando Porque tus besos, tus caricias ya no son igual Me he mantenido tanto y la verdad no puedo más Qué lástima ¿Y a qué más da? Pues hay que reflexionar No se te vaya a hacer muy tarde Tan infeliz He tolerado todas tus tonterías Y eso me complica tanto la vida Reflexiona con tu actitud No me dejes con esta inquietud Porque mi amor está ya declinado Nuestros corazones se están distanciando Porque tus besos, tus caricias ya no son igual Me he mantenido tanto y la verdad no puedo más Qué lástima ¿Y a qué más da? Ah, 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 ah Gracias.